Soy Ricky Rendán y os presento a mi grupo de Flash. Quería hablarte. ¿Necesitas ayuda? ¿Podrías venir a apoyar a tu hija? Señora, los anillos. No me lo confisque. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mamá, soy gay. Nos casaremos en secreto. Intenté suicidarme. ¿Qué desean tomar los señores? Yo tomaré agua. Yo también agua. Con whisky. Dese prisa. Me han prescrito el Fexor, que estoy irascible. Y anorgásmica. ¿Tienes orgasmos? Anorgásmica. An es falta de. Es latín. ¡Sube! Nunca he sido una madre tradicional. Seguro que basta arriba de pastillas. Cambiarán muchas cosas en tu vida. Un día al levantarte descubrirás una cara y no será en la cabeza. Me he alegrado verte. A veces se necesita la madre. Qué bien que hayas venido. ¿Por qué no te saltas la terapia? Solo por hoy. Di que estás chunga. Estoy chunga. Por eso voy a terapia. El corazón envejece, pero no cambia. ¿Regresamos a los años 80? ¿Eh? ¿A dónde vas? Al baño. No se te ocurra asucinarte. No se te ocurra asucinarte. I swear I live. Gracias por ver el video.